¡Eso vamos a la tierra de los héroes! ¡Un saludo musical! ¡Aleloy Catávera! ¡Aunos del sol! ¡Eso a la mancha que hoy es! ¡Mi tierra es un nivel de fantasía! De pronto se escuchan los claros clarines, en este día en el que el sol de los incas brilla con más fulgor. Es un escuadrón de la caballería de la Guardia Civil del Perú, que se aproxima entre el aplauso y los vivas del pueblo tacneño. En 1883, durante la Guerra del Pacífico, Chile invadió y ocupó diversas regiones de Perú y Bolivia. Como resultado de este conflicto, se firmó el Tratado de Angón entre Chile y Perú. Según ese tratado, Perú se dio los departamentos de Tacna y Arica a Chile por un periodo de 10 años, con la posibilidad de extender la ocupación chilena por otros 10 años en caso de que no se llegara a un acuerdo definitivo. Pasados los 10 años, no se logró un acuerdo sobre la soberanía de Tacna y Arica. Esto llevó a la celebración de un plebiscito en 1925 en la provincia de Tacna, donde los habitantes debían decidir si deseaban reincorporarse a Perú o permanecer bajo administración chilena. El resultado del plebiscito fue a favor de la reincorporación a Perú en 1929 y se formalizó este cambio de soberanía mediante el Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Chile y Perú. Bajo los términos de protocolo, Tacna se reincorporó a Perú y la región de Arica quedó bajo soberanía chilena, aunque se acordó un tratado especial para la indemnización de Arica que otorgaba a Perú ciertos derechos económicos y de libre tránsito en esa región. Este proceso de reincorporación de Tacna al Perú fue significativo en la historia de ambos países y marcó un hito en las relaciones bilaterales. La región de Tacna es hoy en día una parte integral del territorio peruano.